Pues mire, señor Amiosotis, señor Paveliza, como ustedes son los más prístinos, los que saben de metodología como nadie en el país, como ustedes son los de mayores experiencias y el sentido comparativo de organismos internacionales y de experiencia internacional, como lo de afuera siempre es bueno, en un escenario como el actual, donde ustedes metieron en atolladero y en desfilfarro de los recursos públicos en eso, que sin la oposición de nadie, ustedes solitos hicieron fracasar el censo, lo que sigue ahora, lo que manda el librito, lo que dice la deontología es que renuncien a sus puestos los dos y en parejita se sometan a la disposición de la justicia, si es verdad que ustedes tienen un ápice de vergüenza.